Música Chavales, bienvenidos todas las semanas del canal de Youtube Y hoy vamos a dar un vídeo más de perfiles Vamos a comentar Barathdur Vamos a empezar ya finiquitando ya la oscuridad Ya nos quedan poquitos Nos quedan Barathdur, Mordor y... Y Ahmar, me parece O sea que vamos a dar, hoy vamos a hacer Barathdur Y veremos a ver, ¿vale? Voy a explicaros un poquito Barathdur Ahora Mordor se ha dividido en varios ejércitos Entre ellos está Barathdur y Mordor Se ha dividido en dos Mordor ahora ha perdido los dragones También han perdido los dracos Que es una... Un poco lógico Sí, es lógico Pero para toda la gente que tiene el dragón y el draco Ahora para qué lo quiere Pues se tiene que hacer el ejército de Moria Ya te obligan a ir ahí Vale, los castellanos Los castellanos sí que me duelen Que los han sacado de... Sí, los han sacado de Mordor Son castellanos de Lugudur Por lo cual tiene su sentido Los han sacado de Mordor y de Barathdur Y ahora bailar, suponemos que con... Para el ejército de... Pues eso, del nigromante Del nigromante Las sombras del búsqueda o así se llaman Ah, chivas, chef Sí Vale, también Cabe recalcar que... Barathdur no tiene ninguna alianza verde Salvando que tiene una de conveniencia con Smaug Que eso está... Está bien Y el resto son rojas Pero es de... Eh, somos amigos Pero tampoco... Ten cuidado, ten cuidado No me suples mucho fuego Vale, ahora vamos a pasar al bonus del ejército Vale, el bonus del ejército Es que Sauron puede comandar hasta 24 miniaturas Que es una autentica barbaridad 24 Es que te pasa a hacer una lista solo Sauron con 24 Claro, ya está Porque sí, porque lo que vale Sauron Vale, no se demoralizan si Sauron está en mesa Y tiene 3 o más heridas Vale, pero por lo contrario Si Sauron muere El ejército se desvanece Y se demoralizan todos como orcos Y empieza a la chaleada Pero... Mata a Sauron Pero mata a Sauron Pero mata a Sauron Claro, pero tú puedes matar a Sauron En el primer turno Y ahora te está demoralizando toda la partida Mucho sueño es tú Desde que has jugado con los muertos Te crees que... Los muertos matan a Sauron, ¿eh? Sí, sí, el rey muerto El rey muerto, la azorería Y... ¡Adiós! Nada, cuéntame un poquito, Vicente Vamos a empezar hablando de los héroes, ¿vale? Y el primero, pues... Nuestro... Vamos, el señor de los anillos, ¿vale? Que es nuestro... Vamos, a mí personalmente me encanta El señor... De hecho... Te sabe mal que al final Fudo destruya el anillo Porque molaría que lo hubiese... Molaría que hubiera hecho un sketch ahí En la película Bueno, nada, el tema es que... Vamos a comentar Sauron, como es lógico Es un héroe de leyenda, ¿vale? Y ahora En las palabras clave Lo consideran como monstruo Esto es importante Porque ahora puede hacer ataques de potencia brutal ¿Vale? Joder, eso es Hay que decir que ha subido en 25 puntos Ahora son 400 Es decir Es más caro Pensaréis Joder, lo que faltaba Ahora ya no lo juego No, chicos Estos 400 puntos Estamos hablando de un héroe Poderoso Importantísimo Son pasadas equiparables Los 400 Porque antes vale a 375 Y ahora lo vamos a aplicar Sí Que vais a ver por qué vale 400 puntos Vale 400 puntos Ha subido un ataque Ahora tiene, si no me equivoco Cuatro ataques Antes solamente tenía tres Muchos, ¿vale? Y ya lleva el anillo incluido Antes se lo tenías que apagar Si querías jugarlo De manera que Si haces cuentas al final Pues es más barato Sauron este nuevo Que el antiguo Mucho mejor Calidad de puntos Es la hostia Ya es un monstruo Que antes no era un monstruo Ya es un monstruo Más un ataque Lleva el anillo Ya en casa Y aparte todo lo que tiene Que joder Ya lo veis Hay que decir Que ahora especifican Ya sabéis que en esta nueva versión de juego En todas las miniaturas Especifican que arma lleva Pues como es lógico Sauron especifican que lleva maza ¿Vale? Además Tienen la regla De resistencia a la magia ¿Vale? Y le han puesto Una serie de reglas añadidas ¿Vale? Aparte de las que lleva Que no vamos a comentar Porque no hay ningún cambio Al respecto Ahora Tiene una regla Que es señor oscuro Señor de la oscuridad Que especifica Que cuando Sauron está en mesa Pues como es lógico Tiene que ser siempre El líder ¿Vale? Sigue siendo El señor de los anillos Y tiene la regla también De mala ancestral ¿Vale? Es un tío muy viejo Y ahora El golpe especial Que recordáis que antes También existía Que es el de imparable O mazazo Así que le pegaba así Y como en la película ¡Bum! Exactamente Afectaba a recordar A las miniaturas que están En cuerpo a cuerpo Y los apoyos de lanzas y picas De detrás Lanzas y picas Es muy importante Acordar de esto No solo pega a la primera fila Pega a la segunda Y se lleva a la tercera fila A la tercera fila También Exactamente Es un impacto de fuerza 8 Para cada miniatura Y hay que decir Que ahora Es un ataque de potencia brutal ¿Vale chicos? Es decir Que es específico de Sauron Y como es un monstruo Pues forma parte De sus ataques De sus cuatro ataques Diferentes Que puede hacer De potencia brutal Hay que decir Que ahora también Tiene una regla nueva Que es Llamas del mal Que es otro ataque De potencia brutal Es decir Que tiene cinco Ataques diferentes Especiales Sauron Que este ataque dice Que cuando te hace una herida A una miniatura Si esa miniatura sobrevive Pues queda bajo los efectos De estar en llamas Que no es tan guay Porque yo creo que Lo que llevo jugando Nunca le he pegado a jugar a nadie Bueno Igual Tiene que realizar un chequeo Y si lo fallan Huirían De Sauron En dirección opuesta Línea recta ¿Vale? Hay que decir Que si lo fallan Y mueven De esa manera Ya no podrán mover más Durante ese turno Porque se considera Que están Giñados de miedo Pero esa es una regla Para reparar formaciones Que es brutal Es brutal La verdad es que sí La tienen más héroes No solo la tiene él Claro Es que hay que pensar Que tú puedes tirar la magia Cuando estés moviendo Entonces puedes decir La acerco La tiro Y cargo una miniatura En concreto O sea es que es muy Claro Tú por ejemplo Tienes un estándar Tendré hacia la fila Y dices Hostia Objetivo Tendrá un estándar Te quedan dos turnos ¿Qué hago? Me tiro el esto Tiro para adelante Se empieza a un apartar Exactamente Y ya no te van a cargar Con el ejercito que tendrá Que le dará menos uno valor A todo Se apartarás Y que se hará bien Se apartan No hay forma Se van a apartar Pero si son hombres O cosas así Se apartan Y ya Haces el boquetito Vas a poner Y aquí Y no pachas a disfrutar Hay que ver la mesa Porque ya sabéis Que en determinados momentos Puede ser crucial Para la partida Yo si queréis Juega con Sauron Te reto con Sauron No me va No te vas cogiendo Lo estaba haciendo Un poco más épico Pero tú con qué Con Gonzalo No me voy Tengo un jugar Con la última alianza De tú a tú Yo tengo última alianza De tú a tú ¿Yo tengo Sauron? Yo también ¿Nos casamos? ¡Chocole! No, no, no Para eso Bueno Aprovechamos Aprovechamos Que no están las novias Entonces podemos hacer Este tipo de No, 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 no Vale, pues nada Bueno, nada Hay que decir que Infundir miedo Es tu distancia Pero si lo canalizas Son 3 de 6 Ojo al dato Me ato O sea 3 de 6 sueme Si sacas 6 es O sea El tío se va por ahí Corriendo Vamos Que ya no vuelve a la partida El máximo son sí Son 6x3 18 O sea Es que es una burrada Es como que vuelve A donde vamos Vuelve al seno materno O sea Se puede hacer un tour Por todo el campo O sea Bruta Vale, pues nada Vamos a presentar al rey brujo ¿Vale? Vamos a empezar a comentar Que antes sabían 3 festas aladas Y ahora hay 2 Estas aladas ¿Vale? Es decir Que la cornuda La cornuda se ha ido Porque le han puesto los cuernos Claro Le han puesto los cuernos Y ha dicho Tío, ya no vuelvo a jugar Esto ya no es lo mismo Ahora también Otra mejora que han hecho Que ahora es que El rey brujo Ahora puede llevar Un caballo normal Que antes solo puede llevar El caballo con barra Y ahora puede llevar Un caballo normal Aparte del caballo con barra Que eso está genial Sí, puedes elegir Puedes elegir El hecho es que tienes la mini La mini Básica El rey brujo Lleva armadura Claro Más cositas La corona La corona Ahora ha bajado Son 25 puntos Que está genial Porque aparte de darte Los 3 ataques Te hace repetir Un dado para lanzar O un dado para resistir magia Que ya sabéis O sea, brutal Que ya sabéis Que tú El dado para resistir magia De sacar un 6 natural Es gratis Recuperas el Entonces Si te sale la mía Tirar un 3 Lo tiras De ser un 6 Pues yo creo que Según entiendo No perderías No perderías El de la magia Es que el rey brujo Es un vago O sea, es un brujo Es que ya está bien hecho Es el rey brujo Exactamente Ahora ya está Mola Mola mucho Otra parte Tenemos el puñal de Morgul Que especifica Que se puede usar Que solo se utiliza Los atributos de Hnazgur Y no la bestialada Es decir, por ejemplo Tú vas en bestialada Y dices Te voy a acabar el puñal de Morgul Sí, pero me lo clavas tú No en Hnazgur Claro, no en Hnazgur Es la fuerza de la bestial Claro Solo puede pegar Con la fuerza de Hnazgur Que antes creo que Como no estaba puesto Pues aquí era Siempre Pero bueno Hay gente que ya sabéis Que cuando no está puesto Dice Pues podría ser así Claro Y a lo mejor lo he hecho Y no pasa nada Igual ahora viene de puritano Pero bueno ¿Puritano, tío? Vale, la magia La magia puede ser también El hechizo de infundir miedo Que sé que estábamos hablando antes De que Apáctate, muchacho Que voy Vale Y nada No van a voluntar Lo han empeorado Antes era 3S Y ahora es a 5 En casi todos los Hnazgur En casi todos los Hnazgur En general Lo han hecho así Y nada Este ha sido El rey brujo Vale Ahora vamos a pasar a presentar A los Hnazgur genéricos Que son básicamente Todos iguales Son héroes de fortaleza Vale Y solo pueden hacer Dos acciones heroicas Que son la canalización heroica Y la marcha heroica Vale, se van a dar los combates Bueno Yo creo que es suficiente Sí, realmente Porque un Hnazgur Yo creo que nunca lo metí en combate Entonces para qué quieres Hacer algo Claro, un Hnazgur básico No lo sueles meter en combate Es algún último turno Que quieres hacer algo Sí Y ahora te especifica Que puedes poner hasta 9 Hnazgur La combinación que quieras Porque antes solo podías ponerte 8 Ahora son 9 Claro A ver, incluyen aquí el rey brujo Bueno, suena un poco raro Pero sí, no pasa nada Sí Y lo mismo del rey brujo Que en una voluntad La han subido a 5 Antes era a 3 Y ahora la tira a 5 Y la misma regla de antes También pueden infudir miedo Que eso está bien Bueno, en general Son bastante estándar El que más destaca Es el rey brujo Nada Ahora vamos a pasar a hablar De ella la araña Vale Hay que decir que sigue siendo Un héroe independiente Pero han especificado En una regla Que no puede formar parte De otras compañías Ya sabéis que en esta nueva versión Del juego Los héroes independientes Pueden estar metidos Dentro de otro héroe De otra compañía Vale En este caso Ella pues especifica Que debe ir sola Como es lógico Hay que decir Que el ataque De atrapar en la red Es otro ataque De potencia brutal Especifico para ella Que si llegue Con fuerza 7 Se hace una herida Con la fuerza 7 Contra miniaturas Que no sean de tipo monstruo Pues quedan bajo Los efectos De un poder mágico De paralizar Vale Sí, como que las anestesias Lo deja dormir Sí, pues eso Lo que le hace a Frodo Lo relaja Lo relaja Y bueno Ahora vamos a pasar a hablar De los héroes sin nombre Vale Que vamos a hablaros Muy rápidamente Porque hay poco cambio El capitán orco Hay que decir Que es un héroe de fortaleza Especifican Que puedes llevar Espada o pico Como bien sabéis Ahí están los dos tipos De miniatura En cuanto al chamán En cuanto al chamán Sin cambios No han cambiado Ni puntos Ni nada Lo mismo El capataz El capataz Si que hay que parar Son copito a hablar Hay que decir Que ahora Son 10 puntos más caros Vale Son 60 Y ahora Solamente tiene Un punto de poder Vale Chicos Antes recuerda que tenía 2-1-1 Si no recuerdo mal Ahora es 1-1-1 Vale Han especificado Que lleva Maza Y látigo Vale Y el látigo Ahora lo ha encapado Vale Recordad que antes Se podía hacer Con una tirada De 4 más Un héroe que esté De 6 pulgadas Si no recuerdo mal Puedes hacer lo que quisieras Cualquier acción Heroica Puede salvarte ese poder Vale Y ahora han especificado Que solamente Se puede hacer la regla Con 3 acciones heroicas Marcha Heroica Movimiento heroico Es decir Las dos de mover Primero O mover un poco más Y disparo heroico Ahora son las habilidades básicas Las que tienes que Pegarle a las tropas Para que muevas Es decir Espabilar Y disparar Mover A ver Me parece bien el cambio La verdad es que La otra está muy roto Tiene mucho más sentido Que por ejemplo Te digo Nazgûn Lanza mejor la magia Y te pego No tiene sentido O lucha mejor Te pego Compátero O sea No Yo creo que está guay el cambio Es para habilidades básicas Perfecto Ya sabéis que en esta versión De juego Pues han acotado un poco Las cosas así Que estaban Así de manera genérica Las han dicho No Esto es específico Para esto Pues Lo un poco Lo acotan Vale Lo capan Nada Vamos a acabar con los héroes El tambor orco Pues es un héroe de 30 puntos Ahora Vale Antes tenía otro coste Está bien Pues es una miniatura chula Ya sabéis que los tambores Por desgracia se gastan poco Pero son muy útiles Vale Para empezar Buscando el cuerpo a cuerpo Sí La verdad es que sí Después El mariscal negro Este sí que ha cambiado Ahora son 5 puntos más caros Pero Ya lleva el escudo Incluido en su Wargear Este es la caña Ahora lo vas a ver Este está muy chulo Se va a ver mucho en mesa ¿Por qué? Porque ahora ya puede llevar Lanza de caballería Vale chicos Recuerda que la lanza de caballería Te permite más uno al herir Cuando en el turno que has cargado Eso está muy bonito Yo con fuerza 4 lanza de caballería Ojo con eso Está muy guay Vale Y eso no se planta muy caro Jimmy ya ha anunciado En las redes sociales Que eso va a poner Tengo ya la lista La lista de 800 puntos Con un mariscal negro Bueno ¿Uno solo? Un mariscal negro Y 4 números negros de caballería Ojo con eso Me ha venido arriba Me ha venido arriba Nada Ahora vamos a hablar del jefe troll El jefe troll Sin cambios Ha pasado Sin peras Y con gloria Hamos igualito ¿Vale? Y ahora vienen los orcos De... Pasamos a la tropa Los orcos Sí, la tropa Ahora vienen a la tropa básica Que básicamente son todo orcos Bueno, hay algunos hombres también Pero o sea ¿Vale? Los orcos de Barathur Son orcos de Mordor Pero se han llamado Barathur ¿Vale? Igual que los llamados Son orcos Vale, los orcos no tienen ningún cambio Siguen siendo igual de purriosos que siempre No tienen ninguna mejora Así que nada Ahora os voy a presentar A los rastreadores Que esto sí que han cambiado Bueno, no han cambiado nada El perfil sigue siendo el mismo Sí Lo que pasa Que ahora el valor del guargo Son 7 puntos Y antes era 6 Claro Mejor Sí Más caro el guargo Sí ¿Por qué? Porque disparan mejor Y pueden moverlos Y disparar mejor Sí, es un cambio justificado Hay que pensar que el guargo Suelto También lo han rebajado Sí, el guargo suelto Vale 7 ya de base Claro, creo que lo han rebajado Sí, sí, sí Antes te lo estaban regalando Y ahora pues oye Pago un poquito más Por una cosa que puede hacer Un poquito más de daño Exactamente Vale, los jinetes en guargo También han bajado en puntos De paridad 12 puntos Ahora valen 11 Y el venablo Tenemos una bajada en puntos En un punto El venablo vale un punto En general Las armas arrojadizas En este juego ¿Has han bajado? En rojan Siguen manteniéndolo ¿Dos puntos también? Dos points Sí, dos puntos Yo creo que Es una cagada Porque los putos amos De los venablos Por así decirlo Entre comillas Sería rojas Y valen dos puntos Y los orcos Que son palos Atados a cuchillos Vale, un punto Igual es más barato La construcción del venablo Para los orcos Sí, la verdad es que Lo hacen más sencillo Luego nos quedan por aquí Los numerados negros Que se mantienen igual Sus ladegos De terror la tienen Muy rotos Miniaturas que siguen siendo muy rotas Una primera fila De numerados negros Cuando las ves en mesa Dices Hostias ¿Qué es lo que viene? No, no, no me se va apoyada con eso Y un rey brujo a caballo O un vestido de la da Puede ser bastante interesante Sí, sí, agüita Tenemos también Los genetes de Morgul Que ahora valen 20 puntazos Antes creo que eran 22, ¿no? 22, me parece que sí Lo vamos a hacer un distancio rápido Lo tenemos aquí Es, como sé si Sí, era que eran 20 No, no, mira Nos hemos colado Antes valían 20 puntos Y ahora valen 18, ¿vale? Pero no, no es muy caro Sí, sí, sí Sí, la bajada de puntos Son de dos puntos Es más barato Y sigue siendo igual de eficaz Que antes Lo que pasa es que acordaros de cargar Porque si no cargáis Estáis en la porrida Bueno, tiene mucha defensa Pero sí Pero bueno Y si no cargas Tiene que cargarte contra terror Sí, sí, está bien Y luego tenemos al troll El gran troll de Baradur Que solo ha cambiado una cosa Que ahora es más valiente Tiene valor 4 Y ya está Se ha venido arriba Con los cambios en Baradur Ha dicho Oye, chicos Yo, adelante Yo me he atrevido a jugar Pues venga, a luchar Vale Nada Y ahora vamos a acabar el vídeo Hablando de las dos máquinas de asedio Siguen siendo las mismas La ballesta y la catapulta La ballesta de asedio Hay que decir que ahora Son 3 miembros Antes eran solamente 2 Y uno de ellos Pasa a ser automático Como en las máquinas de asedio Que comentamos ya En su día en Gondor Pasa a ser el veterano Vale Que recordad que es una miniatura Pues que tiene un punto de poder Voluntad y destino Vale Me parece un cambio Nozalable y chulo Y hay que decir que El capitán ingeniero Ahora si te lo quieres poner Es más barato Ahora solamente son 40 puntos ¿Vale? Está genial Antes lo que eran 65 Era bastante caro Y nada Comentar simplemente Que el disparo perforante Hay que decir que Ahora en vez de tirar 2 De 6 para atrás Tira solamente un de 6 ¿Vale? Me parece bien porque 2 de 6 Es mucha tralla Es mucha tralla Hombre Te puedo hacer un Con un de 6 Ya te lo va a hacer Es colocar la formación Pero por 2 turnos Imagínate con 2 Sí, sí, sí Y es de la pilla de lado Que te puedo hacer De la pilla de lado También te doblan Y te da la gran cuenta Lo bueno que tienen Que son orcos Impacta un poco más Pero como impacten Estás jodido Vale Y ya para acabar Vamos a hablar de la catapulta De... Bueno De mordo De varadur Me da igual Catacroque Que ahora son 160 puntos Pero ya incluye Dentro de la catapulta El troll Y la miniatura Que se considera Como el veterano Es decir Mente se merece la pena Claro Es decir Dices coño ¿Han aumentado en puntos? No Porque le han metido cosas Que antes Cuando tú las metías Por partes Te salía más caro ¿Vale? Esto han hecho un pack De estos tan famosos De Geeksburso Pero de verdad Un pack en el cual Ahorras ¿Vale? No te ahorras un click Te ahorras Te ahorras sumar Te ahorras puntos Dineritos ¿Vale? Sí, la verdad Entonces En definitiva En las cuentas Es más barata ¿Vale? El ingeniero Lo mismo que la ballesta Es más barato de base Si lo quieres añadir Y ahora ya han quitado La opción de añadir Númerorianos ¿Vale? Antes recordad Que podías añadirlos Ahora Pues no Ya está La verdad es que No se veía mucho Lo han quitado No creo que nos enteremos ¿Vale? Yo creo que nunca he visto Pocas cataputas en mesa Pero bueno Ya no sabemos menos Porque ya valen Tus puntos como para encima Van malgastando Prefiero comprarme orco Y nada En cuanto a último cambio Es decir que El área de efecto Ahora sufren impactos De fuerza 5 ¿Vale? No han cambiado ¡Uuuu! El área de efecto Nada Decir chicos Que estos son los cambios De Baradur ¿Vale? Dentro de poco Tendréis el vídeo De Mordor Sí Y nada ¿Qué opinamos de Baradur? Jimmy ¿Tú qué dices? Que me gusta Me gusta lo que veo ¿Te gusta el cisma? La separación No me gusta el todo Pero me gusta Sí Hay cosas guays Que me separen los Nazgûl Pues oye Bueno Pero está guay Pero en general está bien Que no puedas llevar en Mordor Guardia Negra de Baradur Pues oye Pues es lo suyo Guardia Negra de Baradur En un granos negros Pues oye Sí Está bien En Mordor Lo que hay Claro A ver Hay que decir que Pues eso Bueno Bueno no mentira Mentira En Mordor Si que puede llevar A Mordor A Mordor A Mordor A Mordor No he dicho nada Hay que decir que Que bueno Ya sabéis que Han separado mucho Por edades Que bueno Hay mucha gente Pues que siempre Cuando jugaba Le dolía la vista Decir Tío Pero que hace jugando Boromir Contra Contra Sauros Si son de diferentes edades Ya Bueno Es un juego chicos No pasa nada Lo vas a seguir viviendo Porque lo vas a seguir viviendo En torneos Pero hombre No está mal que Una persona Que respeta El trasfondo Que respeta El orden cronológico Temporal del juego O sea De los libros De las películas Pues tenga un bonus Y que tenga más posibilidades De ganar Yo después de haber hecho Como hemos hecho hoy Lo de Banatür Y verlo tranquilamente Tengo muchas ganas De probar a Sauros Si Porque a ver Son 400 puntos Bueno Lo vamos a probar Ya has dicho que vas a jugar Con un chaval Pero puedes llevar A 24 orcos No sé 24 tropas Puedo llevar un tron Puedo llevarlo A ver Juergos Numeronianos Puedo llevar una fila No meternos Y de otros orcos Con lanzas Si a J Ya me haces la lista Ya tú ya me has De los 800 saldría Podéis dejar en los comentarios Alcuanto queréis que juguemos A los 800 Pero será después De la vacaciones Sí Si Que Jimmy Se va a ir de viajar Lejano Y yo también Aprovecho y cojo vacaciones En el trabajo Vamos a dejar Tiempo tranquilo Pues nada chavales Nos vamos a ir despidiendo Nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego